Y lo que se dio a conocer ayer o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar, en el caso del Tren Maya, para concluirlo. Y José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, sociales, pero aún así celebro de que son pocos los que son como Lorete.